del COVID, de acuerdo? Usted me tiene que decir si nota un poquito de picor o escozón cuando yo la voy pasando, de acuerdo? Bueno, cuando me la ponga, no? Si, cuando yo se la vaya poniendo. Es un pinchacito que no lo va a notar, vale? Es muy chiquitito, de acuerdo? Venga, muy bien, Araceli, muy bien, muy bien, que nota? Un poquito de picor, muy chiquitito, verdad? Si. No te da nada, 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 muy bien. Pues ya está todo, Araceli. Vale, muy bien. Ha sido usted la primera. Gracias a Dios. Gracias a Dios, verdad? Gracias a Dios. Bueno, ahora hay que sujetar un poquito aquí, vale? Y la dejamos observando quince, treinta minutos por aquí cerca, vale? Vale. Para que la segunda reacción local. Pues nos sentamos ahí en un sillón, vale? Muy bien, Araceli. Muy bien, gracias. Araceli, te traes una silla mejor? Una silla? No, no. O una silla. Pero es que se tiene que quitar, Araceli. La vamos a sentar un poquito, quince minutos. Venga, aquí con nosotros, sentadita, vale? En un sillón, porque aquí se tiene que presentar otra persona. Ah, vale, dale, bueno. Te traigo una silla mejor, espera. Sí, empego una silla. Araceli, ¿qué le parece a usted que ha sido la primera vacunada? Eh? ¿Qué le parece haber sido la primera vacunada, Araceli? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, su historia, Araceli. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.